Welcome to English Class. Your English teacher Carla Ponce present the English Class for 4th grade of primary school. Overcame, el objetivo de la clase. Review the last vocabulary. Vamos a hacer una revisión del vocabulario anterior. Learn the grammar of negative form. También vamos a aprender la forma negativa. Write sentence in negative form. Y luego vamos a escribir oraciones en forma negativa. Instruction number one. Complete a puzzle. En esta instrucción tú completarás el crucigrama. For example, letter A, bus. Letter B, uniform. Letter C, line. Letter D, hamburgers. Letter E, lunch. Letter F, school. And letter G, soccer. Okay, you have to complete. Ustedes completarán con la forma correcta de las palabras. Instruction number two. Listen and complete the test. Van a escuchar para completar el texto. Y luego, al final, van a traducir este pequeño texto en su cuaderno. Según lo que hayan escuchado. Listen and pay attention. John and Billy go to Hillside School. The children at Hillside School wear red and blue uniform. John and Bill take the school bus every morning. The boys have lunch at the school at one o'clock. They stand online in the school cafeteria for their food. They like hamburgers a lot. John and Bill have physical education every Friday. They play soccer. Okay. Inmediatamente le hago la traducción. John and Bill van al colegio Hillside. Los niños en este colegio de Hillside utilizan uniformes de color rojo y azul. John and Bill toman el bus escolar todas las mañanas. Los chicos almuerzan en el colegio a la una. Ellos hacen cola en el colegio, en la cafetería, para sus alimentos. A ellos les gustan las hamburguesas bastante. John and Bill tienen clases de educación física todos los días viernes. A ellos, a ellos les gusta jugar. ¿Ok? Entonces ahí terminó la traducción. Listen and complete. ¿Ok? Van a escuchar y van a completar con el verbo y el complemento. ¿Por qué? Porque la forma negativa es don. Estamos trabajando con el sujeto they, ellos o ellas. Ok. Nunca tenemos they, ellos o ellas. Don en la forma negativa es que no van a realizar esa acción. Ok. Te doy el primer verbo. Te doy el primer verbo. Take. 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 Complemento. The school bus. Número dos. They don't. Verbo. Wear. A blue and red school uniform. Número tres. They don't go. Verbo es go. Complemento. To the computer room. Y finalmente. They don't do. Verbo. El verbo do. Y el complemento a project. Ok. Estas oraciones también las tienes en la clase pasada, pero en la forma afirmativa. Acá estamos adicionando el don para que se haga en la forma negativa. Instruction número cuatro. Complete a sentence about Tommy and Sixie. Ok. Ustedes van a completar las oraciones en forma negativa. Ok. Con los verbos que corresponden. Por ejemplo, te dan a school uniform, el uniforme del colegio. Entonces, tú colocas, como te enseñé, they don't. Pero antes de eso, tengo que colocar el verbo correcto. Wear. They don't wear a school uniform. Ellos no utilizan uniforme escolar. Ok. Ok. The school bus. They don't take the school bus. Número tres. They don't line. Será. They don't stand online at recess. Número cuatro. They don't go to the computer room. No olvides que primero va el sujeto, they, luego don't, la forma negativa, el verbo y el complemento. Ok. Espero que les haya gustado la clase. Bye bye. See you.